Y en 15 minutos se han incrementado, familia. No, no, si hasta me... Usted también trae consejos muy raros. Desde la esquina derecha ya viene Querétaro poniendo este balón a la zona en donde... ¡En remate y es gol! ¡Gol! ¡De Querétaro en un error! Deitzel Velasco deja la pelota muerta y hay una pierna que ya veremos de quién es. Empuja esa pelota al fondo de la portería y esto, esto ya se empató. Había mucha gente en el área chica y se provoca este gol por el empoderamiento. Gol que se transforma en 10 becas de emprendimiento a mujeres vulnerables. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Esto ya se empató y... Es autogol. Es autogol de las Águilas de la América. Sí, termina siendo autogol de Itzel González. Ahí vemos cómo casi trata de sacar el balón. Le peguen el abdomen a la arquera y al final de cuentas a Itzel Velasco es la que le termina rebotando y termina en autogol, pero todo propiciado por su propio error. Nuestro fútbol, nuestro deporte, nuestras emociones, las tienes y vives en VIX. No pierdas detalle de nuestra amplia oferta deportiva y descárgate VIX para encontrar mejor contenido alrededor de tu pasión.